Y estamos trabajando especialmente en uniformes escolares. Y estamos ya adelantándonos un poquito la temporada, o sea, la ropa de verano y también la colección de invierno. ¿Hay mucha inquietud por parte de los padres para ya tener las dos prendas de estas dos estaciones? Sí, ya previenen todo, sí, sí, sí. Porque generalmente la estación de invierno por ahí se adelanta un poquito y bueno, tenés que tener, y viste cómo es la temporada acá, que tenés unos días de frío, vuelve el calor hasta que se establezca el invierno. Para prevenir no solo en los precios. Y sí, en todo. Aparte los chicos, sobre todo los que van al turno de mañana, son los que más lo sufren, digamos. ¿Cuáles son las propuestas? Vemos jumpers y otras más. Sí, para ciertos colegios como el Instituto del Huerto, ellos tienen un jumper especial, una pollera escocesa, después tienen un uniforme de verano que consta de chomba, remera, aparte tienen sus uniformes para lo que es educación física, y así los distintos colegios que en general se basan en uniformes tipo jogging, que es lo más cómodo generalmente, la propuesta que mayormente se da en los colegios. ¿Ya están los padres consultando mucho o efectivizan la compra? Ya están efectivizando la compra, sí, 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 sí. ¿Y en cuanto a los talles y las edades de los niños, se tiene mucho en cuenta esto? Sí, sí, aparte en este momento justamente estamos iniciando la temporada y es mejor en cuanto a todo lo que es talles, tenés más posibilidades. Ya una vez avanzado el año, es más difícil tener todo el stock de talles. ¿Cómo se procede? ¿Los padres vienen, ven y en todo caso ustedes lo realizan, lo confeccionan? En el caso nuestro no, ellos vienen, prueban la prenda, si traen el niño, a veces no, a veces lo ven, y si es necesario hacen el cambio de acuerdo al talle que realmente necesite el chico.